de gestión ante el universo, o ante lo que creemos que es la energía. Bueno, he hablado en muchos tiempos acerca de los temas de civilizaciones, culturas, clanes, familias, programas y la ejecución de todos estos programas dentro de todo lo que es cultura, civilización. Yo aquí les he invitado a los amigos para poder hablar sobre el tema que nos está aconteciendo en el mundo. Así que está Juan Antonio, Miguel, y así que por favor, Juan Antonio, contigo comenzamos, por favor. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, sí, con todo un tema que se nos ha puesto enfrente y bueno, yo, quien no me conozca, dirijo las actividades de la Escuela Mito, la Escuela Mito y sus actividades, junto a Paula. Y bueno, realmente son años profundizando en lo que es habitar y vivir en la Tierra, lo que es habitar y vivir en este cuerpo humano, que somos como seres que tienen que ver algo más allá de la materia y en esa profundización ya llevamos años diciendo que iba a llegar el momento en que la humanidad tendría la oportunidad de cambio, la oportunidad de abrir una puerta a un cuarto nivel de conciencia, abrir una puerta, vamos a llamarle a un despertar de la conciencia, para la concepción de la realidad desde otro lugar distinto a lo que lo habíamos estado percibiendo, porque creo que a día de hoy todo el mundo se habrá dado cuenta que lo que estaba percibiendo como realidad era un sueño y creo que esto nos va a tener que despertar de ese letargo, de ese sueño, para que nos demos cuenta qué es eso de estar aquí en la Tierra, quién soy, qué hago aquí y a dónde voy, porque creo que todo lo que está ocurriendo tiene que ver con todo esto y nuestra educación a partir de ahora va a tener que ser muy, muy, muy importante. Estaba silenciado yo, ya hablaste, estaba silenciado entonces. Son muchas cosas que vamos ocurriendo, pero así que Miguel, contigo vamos. Bueno, buenas a todos. Yo lo que quiero compartirles, que para mí hay que hacer una importancia muy grande, es la ley natural. De alguna manera nos hemos desconectado de la ley natural. La ley natural nuestra, de todo el universo, se basa en recibir luz. Todos somos vasijas, cada planeta es una vasija de luz, cada persona, cada animal, incluso cada mueble o incluso un libro recibe luz, recibe información. ¿Qué es lo que pasa? Durante todo este tiempo nos hemos dedicado, o se ha dedicado la humanidad, yo en este caso no, a recibir discordia, a recibir conflicto, a recibir enfado. Se han peleado patriarcado y matriarcado, se han peleado científica y ciencia y religión, se ha peleado ricos contra pobres, ha habido una gran discordia social que de alguna manera se tenía que detener porque nuestra función es recibir luz. Esto pues de alguna manera en el chamanismo y en las terapias convencionales y alternativas se sabe que cuando uno sufre, cuando uno está mal, por lo que sea, es cuando le empiezan a aparecer pues todos los problemas o de salud o de prosperidad porque no está recibiendo la luz del momento, sino la sombra, la desesperación, el pánico. Es por eso que yo lo que más asisto es a volver a la ley natural que consiste en recibir la máxima luz que haya en el momento y hay mucha luz a recibir, el máximo bien, el máximo gozo, porque estamos en un momento de transformación, se abre un tiempo nuevo que no sabemos bien a dónde va, pero que lo podemos conducir a donde queremos que vaya. Nos hemos olvidado tanto de la naturaleza como de Dios o la luz y hemos puesto todo a la tecnología, todo a la ciencia y ahora la ciencia no tiene respuesta a lo que está sucediendo, pero tanto la luz como la tierra sí. Y mi mensaje es eso, que volvamos a hacer de vasijas que reciben luz y de fuentes que la transmiten, porque al final somos vasija y fuente. Perdón, perdón, es que lo había cerrado. Bueno, habíamos puesto los temas como lo nuevo. Juan Antonio, y lo sabemos que en un momento queríamos algo nuevo, ¿sí o no? O sea, nosotros queríamos algo nuevo. Y creo que de alguna forma hemos estado trabajando todo este tiempo para lograr dar forma y dirección a lo nuevo. Pero para hablar de lo nuevo, pues habrá que entender que sí estamos en una historia, en un mito, en un cuento. Y en ese cuento que está sostenido por paradigmas, paradigmas enormes, entonces estos paradigmas son dueños y señores de la verdad. Pero el paradigma, pues, no es una sola cosa. Estamos hablando, cuando hablamos de paradigma, hablamos de familia. Cuando hablamos de paradigma o de mito, hablamos del clan familiar. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de nuestra propia cultura, de nuestro entorno. Estamos hablando de la civilización. Entonces, las civilizaciones, las culturas han dictado, pues, normas a través de la historia en donde nosotros, pues, apenas somos usuarios de esas normas o reglas que se han dictado. Entonces, dentro de todo esto, más allá de todo eso, pues, la enfermedad o las plagas, las enfermedades, las epidemias se generan por una necesidad de lo colectivo. Entonces, bueno, es como decir, se generan por la necesidad nuestra. De experimentar algo nuevo. Y cuando hablamos de algo nuevo o cuando queremos, o cuando hablamos biológicamente lo nuevo, para nuestra biología o en el orden biológico, simplemente es la muerte. A través de la historia, pues, nosotros hemos estado buscando cómo morir colectivamente. O sea, las guerras y todas las cosas que hemos hecho, o sea, nadie nos ha obligado, pero todas las culturas y civilizaciones hemos hecho guerras ¿para qué? Para experimentar la muerte. ¿Qué comprende la naturaleza o qué entiende la naturaleza? La naturaleza entiende que mientras mayor cantidad de muertes hay, mayor capacidad de evolución. Entonces, lo que hemos estado también inconscientemente es pidiendo todo esto que se diera para que, para que a lo mejor, pues, si pudiera darse lo nuevo, porque tampoco sabemos qué cosa es lo nuevo, porque no tenemos la capacidad de respuesta. Entonces, lo nuevo, y además de eso, pues, en estos momentos que son espectaculares, en el mundo, el mundo entero está en cuarentena y sabemos, pues, en la historia, tanto como Moisés o como Cristo, como cualquier otra persona, incluyendo Miguel, Juan Antonio, yo, hemos hecho cuarentenas. ¿Las cuarentenas en qué consistían? En reestructurar nuestra biología, en poder sacarnos de miedos, en poder sacarnos de cosas, pues, que nos permitían, que nos seguían a tanto en un comportamiento determinado y para salir de ahí hemos hecho cuarentenas, cuarentenas de no comer, cuarentenas de estar en frío, cuarentenas de estar en calor, cuarentenas en caminar, cuarentenas en simplemente tomar un alimento para observarnos a nosotros. Y nosotros, pues, ahora el mundo mismo estamos en cuarentena. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué nos estamos preparando colectivamente? ¿Y de qué es lo que queremos realmente salir de ahí? Entonces, es una historia bien bonita en la que, de todas maneras, si no damos la respuesta, esto va a ser mucho más interesante desde la cultura, pero en lo personal va a ser un caos. Pero si nosotros aprendemos a dar respuesta y aprendemos poner esa luz que decía Miguel o aprendemos decodificar la información que decía Juan Antonio, yo creo que esto va a ser una ganancia para el mundo. Yo creo que realmente vamos a ir a otro nivel de conciencia, yo creo que realmente vamos a empezar a entender nuestras autoridades, o sea, realmente yo creo que vamos a empezar, la autoridad va a ser más humano y no simplemente una, un funcionario de una idea. Yo creo que esto va a ser bastante interesante esta historia porque es mundial y es por única vez creo que ya tenemos como un enemigo en común todos, o sea, nos hemos generado un pequeño enemigo entre todos y ahora estamos en ello, así que bueno, pues, la segunda fase es, ¿qué crees que vamos a hacer, pues, Juan Antonio? dime qué vamos a hacer, cuéntanos. Lo primero es lo que nombras de ciertos dirigentes del mundo, no voy a nombrar ahora ningún dirigente del mundo, pero sí que algo que no está saliendo en televisión y esto es muy importante que la gente se dé cuenta, hay coordenadas ocultas que no salen por la televisión que están diciendo todo esto, fuentes muy, muy influyentes e importantes en nuestro mundo social a día de hoy, han dado mensajes muy claros y son, es el momento de una nueva educación. Vamos a hablar de la muerte porque la gente cuando oye la palabra muerte se asusta porque se cree que hablan de la biología y cuando hablamos de cuarentena podíamos hablar de Cristo en el desierto y Cristo en el desierto lo que invitaba era a una muerte resurrección que eso es simbología pura y dura de tu mente y para eso tenía una palabra que él utilizaba que se llama metanoia y para las metanoias se utilizaban las cuarentenas. La gente que está en los cursos y en las formaciones sabe que cuando entra en el camino evolutivo dentro de Escuela Mito sabe que lo primero que se pone es una metanoia y entra en cuarentenas para hacer fuerza a su palabra. Esto parece una tontería pero es lo que estamos viviendo a día de hoy y esa muerte resurrección resulta que metanoia que es lo que Cristo enseñaba a la gente para sanar su vida y esa muerte resurrección esa muerte que habla biológicamente se entiende como la evolución una muerte para renacer a algo más grande la metanoia lo que te enseña es que seas capaz de poner de poner en tu vida una meta que te lleve más allá de lo que ahora mismo conoces meta más allá de lo conocido llevamos diez años nueve años ocho años insistiendo enseñando a la gente el arte de la metanoia para que entienda que morir no es morir a lo biológico es morir a la estructura psíquica al automatismo mental y a la vida automatizada de la cual como nombraba Nicolás ya la gente estaba cansada y necesitaba de un cambio y aquí tiene la oportunidad del cambio pero que entender que muerte resurrección no es biológico tiene que ver con un camino interior y esto es muy importante porque aquí hay coordenadas muy ocultas como que resurrección significa volver a respirar el virus ataca las vías respiratorias cosas que no hacen al tema hoy no hacen al tema hoy esto es para otra cosa pero quiero que entiendan que si la gente entiende que es un nuevo tiene que ser algo nuevo que tiene que poner en su vida para que entiendan que la vida ya no va a volver a ser jamás como era antes y si insistes en que sea como era antes ahí se te pondrá el diablo a ponerte en tela de juicio y ese es el desierto la simbología del desierto es muy importante que entendamos lo nuevo es que aprendas y que empieces a poner algo nuevo en tu vida porque eso como dijo Nicolás te meterá en cuarentenas es decir sin tener que dejar de hacer cosas para que entiendas tu cuerpo tu biología y empieces a tomar las riendas y el poder de tu vida y empieces tú a controlar todo lo que tiene que ver con esta profunda percepción de la realidad que quiero insistir estos dirigentes insisten en que la nueva educación que es lo que lleva al tema tiene que ver con una mayor amplitud de lo que es la mente una mayor amplitud de la que es la el corazón para que la gente entienda la profundidad de la realidad y no se permitan que sean manipulables esto no lo estoy diciendo yo si que lo hemos dicho nosotros los que estamos aquí y otros muchos a través de las enseñanzas lo hemos dicho muchísimas veces pero hoy lo están diciendo dirigentes del mundo que ya va a venir quédense tranquilos ya va a venir pero ya lo están diciendo y no piensen en dirigentes del mundo como un presidente de un país como España que puede tener 7 millones de votantes estoy hablando de gente que tiene miles de millones de seguidores no estamos hablando de cualquiera están instando a la metanoía están instando a la humanidad a la metanoía y yo sé que ahora tal vez la gente que nos escuche no sabe lo que es pero son métodos que se aprenden nosotros los tenemos todos los que estamos aquí y muchas más escuelas hoy ya está la información decodificada hoy ya tenemos la oportunidad de cambio y como especie y como humanidad señores despertemos resupiremos resucitemos de esa muerte en la que estábamos simbólica de ese lugar de dormidos y despertemos algo nuevo y empecemos a crear una nueva humanidad con conciencia con una amplitud de lo que es la mente con una amplitud de lo que es unir la mente al corazón para obtener nuevas percepciones de la realidad señores ese es en el lugar en el que nos encontramos wow entonces Miguel ¿tú qué crees que vamos a hacer ahora? ya que estamos en cuarentena la humanidad lo bonito de todo es que no es una familia no es no es una cultura estamos hablando de la humanidad al 70 80% que estamos en cuarentena que eso es con 50% más uno que estemos en cuarentena funciona lo que vayamos a hacer entonces ahora tenemos la oportunidad de qué vamos a hacer qué es ese ser nuevo qué cosas hacemos para salir de eso así que bueno Miguel antes de empezar con esto continuar con lo dicho de Juan Antonio de la muerte para nosotros morir es disolver las estructuras kármicas las estructuras kármicas son el tiempo el tiempo de la gente va en círculo siempre se repiten las mismas cosas en muchos años y no hay como una dirección a algo nuevo precisamente sino que siempre se repite lo mismo de alguna manera nosotros tenemos que ir disolviendo estructura kármica e incluso nuestro cuerpo es estructura kármica nuestras emociones continuas programadas son estructuras kármicas lo que sabemos es todo estructura kármica Dios está más allá de lo que sabemos Dios es todo lo no manifiesto que podría ser y no está siendo porque estamos en la mente de lo que ya sabemos y no podemos ir a algo nuevo entonces tenemos que abrir por una parte la mente a Dios Dios lo encontrarán en lo que no está manifiesto Dios no está manifiesto es lo que no existe que hace que todo lo que existe sea ¿no? o lo la fuente de energía no manifiesta eso por una parte por otra parte hay que entender que estamos en la era de acuario está entrando acuario se caracteriza por desde lo individual aportar a la unidad es un signo que se caracteriza por eso ahora estamos en casa cada uno pero cada uno desde lo que somos tanto yo como Nico como Juan Antonio y un montón de personas más está aportando a la humanidad o sea se están abriendo hasta las televisiones privadas para que los niños puedan verlas se están dando los gobiernos donaciones económicas para que la gente que no tiene trabajo pueda continuar sosteniendo su su sueldo aún sin trabajo todo el mundo está desde lo individual dando algo a lo grupal por otra parte todo esto entró en vigor social en el momento en el que entra Piscis Piscis es una energía que te lleva al amor universal y a la conexión de todos ahora todos los que están en discordia religiones ciencias hombres mujeres ricos pobres tienen que trabajar juntos y resolver una situación los niveles de discordia habían llegado muy altos muy extremadamente altos entre la población y de alguna manera esos niveles se tenían que acabar por otra parte el virus se llama corona por lo tanto abrir la corona que es la puerta a Dios o a lo no manifestado que es lo nuevo es crear futuro es conectar con Dios por eso quien tiene a Dios puede crear lo nuevo y ahora mismo todo el mundo puede recibir a Dios simplemente respiras vacías tu mente y le dices me permito recibirte y empieza a entrar con una luz que te empieza a sentir muy bien muy poderoso recibe a Dios recibe a la tierra está cayendo energía torrentes del cielo o sea está con mucha fuerza esto porque hay un cambio de tiempo y ese cambio de tiempo viene acompañado por catástrofes pero por mucha luz también por otra parte la única manera de cambiar el tiempo es a través de catástrofes las construcciones sociales las sociedades se cambian y eso te lo explica muy bien el arte de la guerra que seguro lo conoce Juan Antonio bien se cambian a través de guerras se cambian a través de catástrofes hoy en día ya no hace falta crear una guerra física pues porque hay mucha tecnología científica pero sí que se necesita un punto de ancla un punto de inflexión donde generar lo que se le llama un reseteo mundial que es que todos los mercados paren que todas las personas paren y que todo inicie otra vez de nuevo pero de otra manera y ahora eso es lo que se está haciendo un reseteo en este plano y seguramente en planos superiores está abriendo como una especie de cambio de jerarquías divinas o lo que sea porque hay un cambio de luz importante que está repercutiendo en la tierra bajo mi punto de vista vuelvo a decir lo mismo la discordia es el virus y ahora la concordia y la unidad y volver a recordar que todo lo que valoramos cosas como la libertad la familia la amistad o la alimentación que realmente sean valoradas y realmente pues abrir esa conexión hacia lo nuevo y ahora aprovecharía este momento para definir que quiero mi vida y que no yo es lo que estoy haciendo en mi en mi caso ya que estoy aquí parado pues voy a transformarme voy a pulirme junto con el tiempo social que también se está transformando entonces buena pregunta que hace Miguel ¿no? si tú vas a cambiar o no porque el mundo va a cambiar y ha estado cambiando es interesante la pregunta es si tú vas a entrar en cuarentena o no si tú no entras en cuarentena yo creo que de todas maneras de nada va a servir todo lo que está pasando pero si tú personalmente entras en cuarentena y usas este tiempo para estructurar tu vida estructurar tu vida en tomar en cuenta yo en mi experiencia mi mayor mi mayor tema ha sido la ignorancia el ignorar ¿qué cosas he ignorado? ignorar la idea las ideas ignorar las emociones ignorar la energía ignorar las divinidades ignorar inclusive el poder creo que mi mayor despertar de conciencia ha sido empezar a tomar en cuenta cada uno de ellos y cuando uno empieza a tomar en cuenta cada uno de ellos realmente la vida es hermosa no importante o qué pase sin importar lo que pasara pues de todas maneras estamos preparados ya para todo eso ya se prevé que va a pasar entonces yo lo que veo aquí es que nos ha enseñado este este evento nos ha enseñado cosas muy interesantes que tenemos un falta de poder personal no lo tenemos las habíamos entregado nuestro poder a no sé a quién luego tenemos una falta de organización no somos capaces de organizarnos nuestra casa ni siquiera somos capaces de garantizar 15 días de vida a nuestra biología ni siquiera eso qué pasaría si tuviéramos que poner 5 o 40 días de cuarentena de verdad y nadie sale de su casa está capaz de hacer que garantizar que esta biología viva y su entorno que son su familia viva ahí no sabemos organizar no sabemos tenemos una falta de organización no sabemos organizarnos ni nosotros ni con nuestro entorno que es nuestro entorno inmediato que serían nuestros vecinos nuestros barrios nuestra gente que está alrededor de nosotros ¿qué más nos ha demostrado? que no tenemos ninguna respuesta en cuestiones emocionales que no tenemos ninguna respuesta en cuestiones simbólicas que no tenemos ninguna respuesta en cuestiones energéticas que no sabemos o no tenemos ninguna respuesta respecto la fe no tenemos ninguna respuesta respecto a la fe es más nos ha demostrado que no tenemos ninguna verdad que ofrecer al mundo ni sabemos que es una verdad así que bueno pues ahora la pregunta es de todas maneras todo esto ya está pasando y va a pasar y va a depender de nosotros el nuevo respiro que dice Juan Antonio va a depender de nosotros la nueva economía que que regirá después de eso va a depender de nosotros la nueva que no cultivaremos va a depender de nosotros si nos prepararemos o no nos prepararemos para la porque esto pues va a tener que venir una y otra vez o sea en todas las culturas en todas las civilizaciones han pasado una y otra vez o bien hasta superarlo o bien hasta eliminar toda una cultura siempre ha sido así y esto va a seguir pasando si es que nosotros realmente no cambiamos el mundo va a seguir cambiando pero si nosotros empezamos a cambiar empezamos a dar respuestas el mundo va a seguir cambiando y va a ser un placer que cambie el mundo realmente es es exquisito que el mundo cambie dice wow que cambio tan enorme que estamos viviendo o sea cuántas cuánta cosa podemos entenderlo es decir realmente una sola persona puede decidir que todas las personas estén encerrados en su casa si puede decir realmente una un solo laboratorio una sola persona puede decidir que se libera algo o no se libera puede decir si no tienes ningún poder entonces hay un gran aprendizaje a nosotros la naturaleza nos ha enseñado la naturaleza va a seguir evolucionando pero si nosotros evolucionamos en conjuntamente en armonía con la naturaleza la naturaleza no te va a dañar pero si nosotros nos permitimos evolucionar o no nos permitimos evolucionar como humanidad y simplemente nuestro objetivo sea la ciencia la tecnología o la economía o la política o los países o los símbolos pues las cosas van a seguir pasando pero si nosotros si realmente el objetivo final seamos nosotros sea el desarrollo de nuestra conciencia sea nuestra evolución sea la humanidad misma el el fin todos caben o sea todo el resto son caminos así que bueno ¿cómo finalizamos esto? ¿de qué manera le vamos dando qué cosas tendríamos que hacer cada uno de nosotros para que todo esto empiece a retirarse o sea empiece a dárselo el retiro y nosotros vemos ese nuevo respiro y celebremos pues la resurrección como diría la religión católica empecemos a caminar ese camino hermoso así que dale Juan Antonio mira hay a toda la gente que ahora está en sus casas que está esperando a que alguien le dé una solución o sea yo creo que el mensaje que está nombrado Nicolás está bastante claro ya no o sea ya no o sea nosotros somos la solución cada uno de los seres humanos es la solución Cristo exhortó fuerte cuando dijo ustedes han dejado que a los ciegos los conduzca un ciego y eso ya sabes dónde va a ir a parar entonces es como que querer que después de que todo lo que ha establecido o todo lo que nos ha llevado aquí nos vuelva a llevar a otro lugar es imposible es imposible Miguel lo dijo Nicolás lo dijo empieza tú a pensar qué puedes aportar a esta humanidad de cambio ¿saben por qué? porque obvio ahora lo que más les preocupa es la salud y la economía eso es lo que más les preocupa y que entiendan que y ellos lo pueden nombrar que la salud puede depender de ti y la economía puede depender de ti pero cuando digo de ti quiero que queden las cosas muy claras porque estamos en un momento de integración la ciencia ha hecho muchos avances que nos facilita el permanecer biológicamente sanos para cuando tenemos cualquier cosa eso hay que integrarlo pero también hay que integrar la parte que habla de lo que no se conoce de lo que son esas enfermedades también hay que empezar a integrarlo pero la economía chicos es el capital y capital significa capital cabeza la economía somos cada uno de nosotros eso es la economía del mundo cada uno de nosotros somos la economía del mundo entonces vamos a tener que empezar a pensar yo que puedo cambiar en mi y en mi vida para aportar algo a esta nueva humanidad porque no se va a poder restablecer algo así como que vayan a venir a decirnos ahora lo que hay que hacer empiecen a pensar cada uno de ustedes que están ahí qué van a hacer qué van a hacer ahora de nuevo en sus vidas que pueden aportar a una evolución al ser humano yo por ejemplo hoy lo hablaba con Paula digo mira Paula así como en plan así le decía ¿te parece que el hashtag quédate en casa se lo pusieran ahora los políticos quédense en casa ok y entonces el capital humano por ejemplo gente en una población en una población gente que ha estado regiendo la economía con empresas que lleva infinidad de años conociendo lo que es la economía y que ha estado teniendo centenares y centenares de empleados que saben lo que cuesta mantener a un empleado dar trabajo a unas familias esa gente que se uniera para generar un nuevo ministerio de trabajo dentro de una población pequeña que la gente que hoy en día está a los altos cargos de experiencia a nivel sanitario llámales especialistas ellos mismos saben cuáles son la gente que puede estar al servicio y darle un servicio de la salud al ser humano coherente más allá de la seguridad social más allá de esas instituciones algo que se salga de las instituciones y luego en el sistema educativo que se empiecen a integrar todos los sistemas educativos que se puedan integrar más allá de los establecidos por las leyes y los dirigentes y que estas gentes se organizaran para empezar a poder establecer una nueva humanidad yo creo yo creo que va a ser muy importante por eso cada uno de los que estamos aquí sentados tendremos que pensar oye yo que podría aportar pero como dijo Miguel no en el egoísmo en la división y en esa discordia sino en un pensamiento de integración de cooperación de generar una nueva humanidad para en un momento que llegue un momento entender quién soy qué hago aquí en la tierra qué es eso de ser una masija de luz qué es eso de de ser el verbo de ser la palabra qué es eso de esas nuevas realidades o sea hay muchas cosas que entender pero cada uno de los que estamos aquí vamos a tener que aportar algo porque viene el cambio vienen las cuarentenas vienen los momentos de cambio y vamos a tener que pensar ahora que tenemos tiempo pensemos pensemos cuál va a ser ese cambio qué voy a cambiar en mi vida qué puedo aportar porque ahí va a estar la clave y poco a poco nos iremos organizando poco a poco nos iremos integrando y estamos en un momento de la humanidad hermoso creo que toda la gente se está dando cuenta que tenemos abastecimiento más que suficiente para toda la humanidad ¿por qué? porque ya está establecida una dimensionalidad de sustento bastante evolucionada a día de hoy entonces yo creo que la cooperación va a estar muy importante en esto eso a nivel general pero en lo particular lo vuelvo a decir la nueva educación va a ser crucial e importante y el reconocer qué es eso de lo nuevo qué es eso de la metanoia qué es eso de las cuarentenas qué es eso de crear realidad de adentro hacia afuera qué es eso de generar un entorno a través de lo que tienes dentro todo eso va a ser crucial e importante pero ahora estés donde estés empieza a pensar que eres el cambio que quieres ser al igual que nombró Nicolás uno pudo decidir liberar algo ponle algo así y se esparció como la pólvora también puede ser a nivel de la conciencia lo mismo lo que pasa es que ahí va a estar muy importante el despertar el resucitar el volver a resucitar me conecté ¿dónde estaba? estaba dormido ahora ya no voy a empezar a caminar a algo nuevo como dijo Miguel salir de un tiempo circular para linealizar un tiempo y empezar a crear una nueva vida es crucial y lo llevamos años diciendo pero ahora mismo te lo acaba de poner la misma realidad te lo acaba de poner delante Miguel que no vamos tanto forma a todo esto al aire es las personas que nos están escuchando empiecen a tomar acciones y estas acciones en efecto dominó les lleve pues a realmente colaborar con el despertar de conciencia y no colaborar con el caos que en la que estamos viviendo entonces la razón por lo que estamos haciendo esto es para aportar nosotros también nuestro granito de arena y desde donde estamos porque si es cierto yo también estoy pasando una cuarentena súper divertido porque estoy por primera vez dándome la oportunidad de estar en casa y cosas hermosas entonces yo entré ya en cuarentena perfecto no quiero salir de casa yo también estoy en cuarentena yo también pero estoy pues por aquí por el campo cosa que entonces me va bien porque todos los días paseo por la tierra y todo esto ahora hay algo muy importante que ha nombrado Nico que es la gente ahora no tiene respuesta emocional energética y bioquímica y es así en el sentido de que es una crisis emocional muy grande las personas están en sus casas no pueden salir algunos están contentos con su familia pero otros no algunos tienen pánico incluso y todo eso en verdad baja bastante el sistema inmunitario sube el cortisol que es pues la célula del estrés estrés oxidativo te arruina el estado de pánico o de estrés algo que ustedes tienen que integrar de todo esto es la importancia de saber dar respuesta emocional energética y bioquímica o sea es algo que tienen que entender han confiado mucho en los medicamentos está bien porque no sirven pero a la vez que pasa si ahora no puedes salir a tu casa de tu casa medicamentos tienes que saber sanar y hay otras maneras y tendrías que aprenderlas eso es una de las cuestiones luego hablar de que las plagas ya era algo que aparecía en el apocalipsis que el apocalipsis es la revelación o el cambio de tiempo habían siete plagas y esas plagas no le iban a afectar a nadie que él mismo se purificase las plagas son para que el ser humano se purifique purificar es sacar todo lo que no te sirve sean odios enfados tormentos integrar todo lo que te sirve ser alguien decente alguien coherente alguien puro alguien trabajado cuando más trabajado estés cuando más purificado estés menos te va a afectar la purificación de afuera entonces ahí o te purificas tú mismo que es ser sincero contigo que es lo que quiero ser que es lo que no quiero ser no demostrarle a la gente sino ser yo en verdad y aprovechar todo este proceso para transformar lo que eres en lo que deseas ser entonces ahí ya estás creando un futuro y al estar creando un futuro te estás alineando a él por otra parte una cosa que es el tema que más quiero definir es que se ha procurado generar una evolución sin Dios o la luz y sin la tierra o la vasija y entonces eso se tenía que frenar la gente ha dejado de tener en cuenta a la tierra y ha dejado de tener en cuenta la luz la luz son ideas energías que te llegan y la tierra sustentos prosperidades bioquímicos y ha generado una evolución a través de la ciencia sin tener en cuenta ni una cosa ni la otra entonces eso se tenía que detener porque somos vasijas somos luz y tenemos que considerarlo veo un buen momento también para todos ustedes que no conecten tanto con la tierra o con Dios hacer las paces con las dos partes con la parte física y la parte lumínica y decirle a Dios me permito recibirte y decirle a la tierra me permito recibirte soy uno contigo y soy uno contigo repetirlo cada día solo de repetirlo se va construyendo así dentro de ti y entonces aprovechas esta cuarentena para divinizarte para que llegue luz a tu cuerpo y se transforme y eso es lo que yo veo aprovecha para purificarte porque esto es una purificación y si te purificas tú el mundo no te purifica para generar concordia con todo aquello que tengas discordia y aprovecha para aprender herramientas de sanación emocional energética y física y aprovecha para volver a conectar con Dios y con la tierra y te aseguro que ningún virus te va a molestar porque estas cosas están con la intención de purificar al humano pero el humano que se purifica a sí mismo día a día no necesita ser purificado entonces de todas maneras sanas o te sanan no tienes camino no tenemos camino así que bueno comenzaremos pues no yo si estuviera allí de hecho que estoy ahí pero no estoy en ese estado emocional bajo sino que estoy en otro estado falta de poder este poder hemos persiguido igual todos los que hemos estado allí hemos estado persiguiendo y esto significaba lo siguiente esto era lo siguiente el yo soy ¿dónde está ese yo soy? la pregunta es ¿dónde está? ¿quién está decidiendo tus emociones? ¿quién está decidiendo tu espiritualidad? ¿quién está decidiendo la calidad de energía que recepcionas o no recepcionas? entonces lo primero lo primero que tendrás que decir ¿dónde estás? pregúntate eso ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo acá? una vez que te hagas esta pregunta pues haz una meditación al menos de 5 minutos 10 minutos después de eso verás que estás en este cuerpo si bien cierto este cuerpo es una cuestión biológica pero bueno es una biología que a lo mejor no lo has trabajado los que hemos trabajado esta biología estamos bien o sea va a ser como una cuestión de respiro va a ser eso para resolver sin importar que este nos presente David así va a ser luego una vez que digas cuando empiezas a darte cuenta que tú vales o sea lo que hacía lo que hablaba Juan Antonio de la economía si tú no vales vas a entrar en pánico porque eres inútil sin el otro sin las empresas sin salir fuera de tu casa fuera de tu trabajo eres inútil entonces vas a si tú no te tomas en cuenta vas a entrar en pánico porque vas a ser útil vas a ser inútil y si empiezas ya a tener una percepción de ti y tu función es únicamente mi familia o mi entorno entonces vas a empezar a vivir todo lo que se llaman las preocupaciones y otras cosas posteriormente vivirás abandonos o sea quedarás sin respuesta entonces eso estamos hablando de que estos no son una cuestión de decisiones del gobierno o no son una cuestión del otro es una cuestión tuya de ti entonces una vez que empiezas a tomarte en cuenta la siguiente fase que se dará automáticamente es tomar en cuenta el territorio o sea la casa y verás que tu casa está un desastre tal vez tal vez verás que tu casa no habías organizado ni nada y dirás miércoles en realidad no había hecho nada en mi casa y dónde habrías vivido no lo sé no sabemos no sé dónde habrás vivido y entonces qué vas a tener que hacer para ganar tu utilidad ya que estás en cuarentena al menos pues tendrás que pintar no digo que sea al menos tendrás que limpiar al menos tendrás que ponerte en acción para recuperar tu utilidad porque si no te vas a poner en acción y solo te vas a meditar también no vas a recuperar tu utilidad y posteriormente qué vas a hacer para cuestiones familiares te amarás pues al mejor que lo odiabas o sea porque ahí está la parte emocional más trabada entonces empezarás para hacer pases pues con las personas que que estabas en conflicto absoluto empezarás pues a a resolver y así es como resolverás tus cuestiones emocionales pero claro esto todavía no garantizan porque todavía no conoces lo que es tu mundo o sea hemos vivido en el mundo de los demás y es así pues eso es nuestra verdad si yo Nicolás Pau Calcacín habría vivido unos cuantos días en mi propio mundo el resto del tiempo había vivido en el mundo de los demás y es así o sea estamos somos tan tan bonitos que la cuestión es que han llamado las leyes la parte a código no código civil se nos ha nos ha hecho el favor de construir los romanos y seguimos viviendo con ellos no tenemos ninguna capacidad de respuesta seguimos la constitución se ha dictado hace hace algunos años en Perú por ejemplo y seguimos con la misma no tenemos ninguna capacidad de renovación ni de ponernos de acuerdo decir esto tiene que ir y esto es de esta manera bien para todos estamos en constante conflicto con el vecino y es más ni siquiera con el vecino con la esposa los hijos y el papá y mamá ese es el tema sentado a poder entonces después ir a las respuestas simbólicas pues es un poquito más alto así que recomiendo que vayan a respuestas un poquito más bajos que son las partes emocionales que son parte de la parte funcionalidades empieza a cumplir tu función de ser esposo de ser papá de ser o sea empieza a ordenar tu vida y con ello ya las cosas van a cambiar con ello vas a salir ganando de esta cuarentena vas a salir ganando porque la idea es que salgas ganando de esto porque de qué sirve que te empecemos que sigas en conflicto con aquellos o sea sí es cierto no es letal es un gripe pero de todas maneras como dijo Juan Antonio como decía Miguel ataca la parte respiratoria ataca nuestro miedo a morir ataca también nuestra obsesión a morir entonces los que están con miedo los que están con problemas respiratorios obviamente es letal para ellos entonces también pues no no es que tenemos que exponerlos es preferible que ustedes acaten el cuarentena por ustedes mismos y empiecen a resolver vuestras situaciones y después de eso pues hagan algunos pequeños rituales los rituales pues están en el orden simbólico en el orden simbólico pues darle una un pequeño un pedacito de de fruta a la madre tierra no te va a hacer nada o sea que tú prendas una vela a tu dios no te va a hacer nada eso es la parte simbólica y además de eso pues quería poner esto tema de fe en tema de fe creo que es yo tengo buena memoria en lo colectivo no sé cuánto fue la última vez que podrían haber querido cancelar la fiesta de la resurrección hablando de la religión católica creo que es primera vez en los últimos tres doscientos veinte pero de dos mil años no lo sé no estoy no estoy tan podría haber sido en la fiebre en los principios podría haber sido pero ahora si bien es cierto para nosotros esto es nuevo pero la humanidad ha estado viniendo entre plagas y enfermedades ha estado viniendo mi pueblo así que Juan Antonio tú mismo eres ¿qué pasa si cancelas la fiesta? claro mira qué bueno el ver que cancelar la fiesta es cancelar a tu espíritu porque el espíritu está de fiesta o sea el espíritu nosotros la gente piensa que ahora va a tener que hacerse espiritual no olvídense ahora lo que se van a tener que hacer es humanos porque espirituales ya eran nosotros somos seres espirituales en una experiencia material dentro de un cuerpo sensorial y esto hay que recordarse no es que ahora van a vivir una educación espiritual no espiritual ya lo son y una de las características de la espiritualidad es la celebración se llama así celebración o fiesta y si nos cancelan las celebraciones y las fiestas nos están cancelando la conexión con el espíritu vamos a escuchar mirad atacan quieren atacar a la respiración re-espirar espirar se viene de conectar con el espíritu de ahí viene la palabra espirar espirar es la conexión con el espíritu quiero que entiendan que nosotros nuestro cuerpo y nuestro espíritu nuestro espíritu hay que conectarlo al cuerpo nos habíamos dormido ahora toca despertar ese espíritu y la conexión con el espíritu es eso que conocemos de suspiro a eso se le llama aliento de vida o conexión con la conciencia o el espíritu con la vida el espíritu y la vida de hecho la palabra coronavirus la han reducido a COVID que es conciencia y vida unidas integración de la conciencia y la vida esa respiración esa palabra espirar espirar significa conectar el cuerpo al espíritu y por eso vienen las meditaciones orientales vienen para conectar el cuerpo con el espíritu siendo consciente a la respiración qué casualidad que a este virus le han llamado síndrome síndrome de la respiración de oriente medio así le han llamado o sea síndrome de la respiración de oriente medio es todo un tema lo que dice en eso que no me voy a meter ahora pero de momento entender que Nicolás nombró la palabra Dios o yo soy que yo soy significa Dios y que voy a tener que empezar a conectar ese espíritu a mi cuerpo a través de la respiración y ahí pienso ahí siento ahí recibo información como dijo Miguel recibo luz y cuando recibo luz recibo información información evolutiva información que me dice es verdad ahora tengo que hacer este cambio es verdad ahora tengo que llamar a fulanito y perdonarme piensen como que están en una cuarentena igual que decir una revisión de la luz una revisión de como si fueses a morir que harías a quien hablarías a quien perdonarías a quien todo eso va a seguir conectando a tu espiritualidad y la música la celebración es la conexión al espíritu si logran anular eso anularon a la espiritualidad y se materializaron que eso es lo que quiere cierta parte de este planeta es dormir al espíritu para que esto sea un lugar de robots de mentes manipuladas eso se le llama robot mente manipulada pero cuando tú estás despierto yo soy yo soy significa Dios Dios viene de una palabra que es Zeus y Zeus significa yo soy entonces la inspiración de esa conexión con el espíritu y la materia y esa recepción de la luz y de la información eso con una celebración lo conectas yo hoy le dije a mi papá hoy voy a hacer un acto simbólico que a lo mejor nadie sabe lo que voy a hacer pero tiene que ver con esto y hoy en España es el día del padre muy importante día del padre el padre es aquel que tiene el crédito o la fe en él eso significa la palabra padre el que manda de él nosotros habíamos entregado a ese patriarcado el poder le habíamos entregado nuestra fe nuestro poder por eso ellos mandan de nosotros pero padre y hoy qué mejor día además aquí mis compañeros saben que yo fui uno de los que insistí que fuese hoy jueves ¿por qué jueves? porque jueves es Júpiter Júpiter es Zeus y Zeus es yo soy ¿por qué 19? una porque el COVID trae el número 19 y yo lo que quería conectar es conciencia y vida desde el Zeus desde el jueves desde el Júpiter desde el yo soy o sea es todo una estrategia simbólica que estemos hoy aquí a las 19 horas día jueves día 19 día del padre porque es la recuperación del poder del yo soy a través de la respiración entonces ¿cuál sería mi consejo? tómate 5 minutos al día todos los días con esto que acabas de entender para respirar consciente única y exclusivamente para decidir yo soy yo elijo yo decido y cuando hablamos del yo soy yo elijo yo decido Nicolás y Miguel saben que estamos hablando del no cancani no cancani es la apertura del cuarto chakra cuarto nivel de conciencia del timo del timo que es una instancia de despertar la espiritualidad al cuerpo aquí se conecta el espíritu con el cuerpo ahí y entonces es momento de reconectarnos compañeros amigos humanos es el momento de verdad por favor yo siempre lo lo he nombrado y hoy lo pido por favor no nos volvamos a dormir no nos durmamos más hazlo ahora estás en un periodo de sentir eso y piensa por ti solo no dudes de ti confía en ti pon ese padre adentro de verdad que padre significa pater el que manda y el que manda eres tú que seas tú porque esa recuperación del poder te permitirá a través de la inspiración y de la conexión del yo soy de la espiritualidad del respirar apoderarte de tu respiración sanar tu vida yo creo que este es mi mensaje siento no querer hablar más porque ya le dije a a Nicolás antes estoy muy emocionado con todo esto porque estamos ante la oportunidad de verdad es el momento chicos es el momento solo realmente como dice Jorge Antonio solo necesitas una pizca de fe para ir a lo nuevo o sea tu vida nueva te espera pero si tú no tienes ese es que ese fe es como decía Miguel está fuera de la mente humana está en Dios y vas a tener que confiar en algo más o sea en el yo superior de ti más en el yo grandioso de ti más algo más así que bueno pues Miguel bueno se ponen varias cosas en juego padre corona que las coronas también son las autoridades de los de los mundos respiración y Dios entonces a lo mejor hay que respirar a Dios desde la corona y mandarlo al corazón y esa es una de las cosas que podemos hacer recuerden que Dios ni siquiera llega a ser energía la energía que tú tienes proviene de Dios pero Dios es lo no manifiesto como dice Nico lo que hay más allá de la mente es decir ahora estamos aquí pero podríamos estar en muchos más lugares podría estar Nico en su casa solo ustedes ahí podría no haber cuarentena haber muchas más posibilidades todas esas posibilidades que no están pasando porque está pasando estas son posibilidades no manifestadas y de esas posibilidades no manifestadas es donde está Dios entonces aprovechen para entrar al no saber suelten lo que saben conscientemente y permítanse llegar más allá y cuando tengan preguntas o dudas pídanle revelación a la luz le dicen padre dame la revelación de esto y la respiras y la respiras y cuando sientas cuando te llegue la revelación lo sabes porque te viene en forma de claridad no en forma de intuición la intuición genera dudas y las revelaciones lo tengo claro este es mi camino da claridad da luz la luz siempre te permite ver claro lo que es y lo que no y la intuición te da muchas más dudas y da como una atmósfera de inclaridad para que sepan la diferencia entonces ustedes aprovechen para aprender a bajar revelaciones y a trabajar con Dios y con la tierra porque de la tierra le vendrán los químicos todos y la abundancia en sí en sustento pero de Dios le vendrán las ideas nuevas lo nuevo que han de hacer le vendrán las revelaciones incluso las capacidades energéticas o cuestiones así y es un momento para eso para iluminarnos recibir a Dios al Padre a través de nuestra corona a nuestro corazón y unificarlo con la madre que también suba por las piernas hasta nuestro corazón entender que somos biología y entender que somos luz y unir esos dos dentro de lo que en realidad somos que es conciencia que al final la conciencia es la capacidad de permitir que entre luz contra mayor nivel de conciencia tengas más luz permites que ingrese pero cuando más reducido es tu nivel de conciencia más discordia conflicto y menos luz recibes entonces al final permítete recibir luz y recibir revelaciones de lo nuevo que va más allá de tu mente con la mente no lo vas a resolver pues resuelve con Dios que es la no mente la nada misma y de ahí vienen revelaciones y son buenas y te llevan al sitio adecuado te vienen en forma de claridad es bonito claro que sí es bueno Miguel porque esa palabra está unida al apocalipsis revelación significa apocalipsis no significa destrucción significa revelación es que muy importante que eso se entienda por eso es genial buenísimo gracias gracias no gracias pero bueno este momento ha sido interesante para mí porque sabíamos ya esto nos hemos preparado algunos años para esto entonces simplemente decirlos la biología es una máquina que funciona con programas como dijo Miguel si tú vas a querer resolver con estos programas de esta biología no se va a resolverse o sea tranquilo que no se resuelve es como decir es como estoy trabajando levanto y quiero ser rico para trabajar es algo así eso no es posible es algo así entonces por favor sería interesante que prueba un poquito de tierra que eso va a ser mucho más que tratar de convencerte a ti mismo esas son respuestas simbólicas puedes caminar descalzo esas son respuestas simbólicas porque ahora pues la idea es que tengas miedo ¿no es cierto? la idea es que tengas miedo no es que está en la tierra no camines descalzo pero sería bueno que pudieras caminar descalzo como un ritual como un acto simbólico otro acto simbólico sería que hables con tu cuerpo o sea habla habla a tus órganos aparatos sistemas habla con tu con tu pulmón o sea es una manera de empezar a interactuar con tu cuerpo otra manera de la parte o sea una cosa es el cuerpo otra cosa es lo que habla Miguel la luz la energía el caudal de energía que podemos recepcionar cada uno de nosotros y redirigir esa energía para lo que nosotros queremos tener interactuar con tu Dios no está de más porque la luz viene de todas maneras de la fuente del centro del universo como quieras llamarlo así que empieza a interactuar empieza a unificar tu cuerpo con la energía o con la existencia y allí la respuesta va a estar en ti no está en mí ni está en algún templo o no está en algún libro está en ti y cuando la respuesta está en ti sabrás qué hacer en cada momento de tu vida y bueno pues y nosotros la próxima vez estaremos anunciando que también vamos a seguir unificando ¿no? porque ha sido temas ¿no es cierto? un poco complicados en la que nosotros cuando estábamos estudiantes o cuando estábamos en formación teníamos quienes eran estaban ahí tenían desarrollado ya los temas y ellos eran incapaces de juntarse entre ellos y nosotros en un principio tanto como Miguel como Juan Antonio y yo hemos decidido que cuando llegáramos a tener una cierta conciencia tendríamos siempre esa disponibilidad de hablar de juntarnos de 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 poner un tema y hablar entre todas estas partes y así que cumpliendo con todo eso también estamos acá y agradecer pues a todas las personas que en los últimos años han sido pues acompañantes en desarrollo de la conciencia desarrollo de capacidades de respuesta en lo biológico en lo emocional en lo espiritual en todos esos temas que hoy pues compartimos mucho gracias así que agradecerte yo definitivamente Miguel por todo esto de los últimos años que hemos tenido agradecerte también Juan Antonio por todos estos desarrollos que hemos tenido y ha sido un grato acompañarnos pues en todas las áreas y bueno conocemos pues nuestros hijos y todo lo demás así que quien quiera hablar despedirse pues puede hablar tiene toda la yo muchas gracias a ustedes por querer integrarse siempre nos hemos querido integrar veo que es una cosa importantísima dentro de la nueva era antes los maestros trabajaban solos y sus enseñanzas eran las únicas valiosas y las de los demás pues no valían nada así cada uno con su cosmovisión y ahora es una época bonita para integrar cosmovisiones y encontrar el valor de todas y generar a través de esa unión pues información y respuestas de calidad es un placer y un honor compartir con ustedes siempre aprendí mucho de ustedes dos y me gusta seguir aprendiendo con ustedes gracias vale diga adiós adiós chicos bueno de mi parte gracias de verdad seguiremos haciendo cosas sí que decirle a la gente mirar